Programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. En contra de su gracia, aquí está, Valora Radio. En contra de su gracia. Por estar aquí con nosotros. Tocayo, buen día. Es un placer saludarte, mi buen Hugo. Igualmente agradecerle a los radioescuchas que nos permiten el honor de acompañarlos en sus casas y trabajos en este espacio. Dios, cuerpo y alma. Estimado Ariel, en controles. Muchas gracias, Ariel, como siempre, por el apoyo. Y bueno, pues, como ya se los habíamos prometido, continuaremos, es la segunda parte de nuestro tema, demostración de la existencia de Dios a través de la razón. Antes de entrar de lleno con la continuación del tema, aquí mi estimado Alex nos hará el favor de hacer un... Mencionar un breve resumen del programa anterior para aquellos radioescuchas que no nos hubiesen acompañado al programa anterior. Claro que sí. Pues, para que traigan ahí un antecedente, ¿no Alex? Por supuesto, Tocayo, encantado. Bueno, bien, pues, nada más recordando un poquito lo que estuvimos platicando la semana anterior, Tocayo, se comentó exactivamente sobre el tema que tenía que ver con las opiniones y si todas eran igual de respetables. Al respecto, se comentó, dijimos, platicamos que tenemos derecho de opinar, mas no es igual de respetable la opinión de todos. Se explicó que a mayor conocimiento, mayor verdad contiene una opinión. También se trató el tema de lo que es verdad y su relación con la realidad. Según comentamos, la verdad es la correspondencia entre lo que pensamos y sabemos con la realidad. También se explicó lo que es la verdad relativa, que es una verdad correcta, pero incompleta. Además de tratar el tema de la verdad absoluta, que se define como una realidad inflexible, inalterable e invariable. En otros temas, también comenzamos a platicar un poquito sobre filosofía. Se tocó qué es y qué no es filosofía. Se dijo que la filosofía es la ciencia que tiene como objeto el estudio del ser a través de las causas más profundas adquiridas con la luz natural de la razón. Entonces, pues, consiste en el conocimiento de la verdad mediante el uso de la razón a través de lo evidente. Y entonces, Tocayo, sigamos, si gustas, platicando de filosofía. Bueno, lo siguiente que me gustaría preguntarte es, ¿qué significa conocimiento y verdad filosóficamente hablando? Bien, Tocayo. Bueno, pues, vamos a concentrarnos en la última de las definiciones que vimos de filosofía, que es como tú bien lo señalas, ¿verdad? Conocimiento de la verdad mediante el uso de la razón a través de lo evidente. Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a empezar por definir conocer. Conocer es averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Verdad, ya lo habíamos explicado y definido. Una definición de verdad, habíamos mencionado que era la correspondencia que existe entre la realidad y lo que sabemos y pensamos. Es correcto, si lo dijimos, sí. De acuerdo al diccionario de la realidad, la verdad es un juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. La verdad, de alguna manera, pues, es la realidad y la realidad denota la existencia efectiva de algo, ¿no? Después tenemos la definición de ser. Ser es todo aquello que existe o de alguna manera dice relación a la existencia. Ok. Continuando con definiciones, raciocinio, ¿no? Porque la definición dice, conocimiento de la verdad mediante el uso de la razón. Es correcto, sí. Entonces, el raciocinio o entendimiento, la definición que tenemos, es potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. Ok. Repitiendo. Sí, por favor. Potencia del alma, potencia, vamos a considerarla como un sinónimo de cualidad, ¿ok? De acuerdo. Pero en filosofía se dice las potencias o potencialidades del alma. Es potencia del alma, cualidad del alma, en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. De ahí entonces la capacidad del alma para poder llegar a una verdad. De ahí entonces el progreso. Ok. El mejor ejemplo de hecho o acción de la definición es el progreso del ser humano. Ajá. ¿Por qué el ser humano progresa? Porque tiene esta potencia, esta capacidad del alma humana, ¿no? Fíjate, concibe las cosas, nosotros concebimos o conocemos a través de los sentidos, ¿no? Las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conocía. Entonces, gracias a esta capacidad de inducción, es que podemos progresar, ¿sí? Es que el conocimiento puede tener un fruto, un resultado. Porque ya entraremos cuando veamos el alma, la existencia del alma. El alma animal también conoce, ¿sí? Ok. Los animales también tienen conocimiento, también tienen sentidos. Sí, eso es. Sí. Pero no tienen la capacidad de deducción. Ok. ¿Explicó? Sí. Entonces, pues, este elemento, por eso es que el raciocinio, junto con la voluntad, son las dos potencias o características únicas del alma humana. Ni el alma animal, ni el alma vegetal cuentan con estas dos potencialidades, voluntad y raciocinio. ¿Sí? ¿Tocayo? Sí, sí, tocayo. Bajo este concepto, me imagino que vas a presentar evidencias que nos permitan deducir la existencia de Dios, ¿no? Sí, ahorita, un poquito más adelante, llegamos a las evidencias. Bien. Me gustaría ahora compartir la definición de inducir, ¿va? Ok. Porque si el raciocinio o el entendimiento es la capacidad del alma en virtud de la cual concibe, compara, juzga, induce y deduce, bueno, ¿qué es inducir? Es extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares el principio general implícito en ellas. Y deducir es extraer una verdad particular a partir de un principio general, ¿sí? Ok. Entonces, si nos vamos a la definición de inducir o inducción, ¿va? Extraer a partir de observaciones o experiencias, ¿no? No nomás lo que captan mis sentidos como tal, sino lo que vivo o experiencias. Sí. El principio principal y general implícito en las cosas. Bien. ¿No? Ajá. Y deducir, extraer una verdad particular a partir de un principio general. Ok. Entonces, por ejemplo, vimos unos principios la semana pasada, ¿no? Sí. El todo es mayor que la parte. Sí. ¿No? Verdad absoluta. Ese es un principio general, ¿no? Sí. Y es una verdad. Ajá. Sí. Por eso dice, extraer una verdad particular a partir de un principio general, ¿no? Ajá. Este, nadie da lo que no tiene. De acuerdo. ¿Sí? Sí. Bueno. Ese es otro principio. Sí. Bueno. De este principio de nada de algo que no tiene, yo puedo deducir que la teoría del darwinismo de que el hombre vino del mono es una falacia, es imposible. Ajá. A partir de este principio general. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene. De un ser que tiene un alma que carece de voluntad y raciocinio, no puede surgir un ser con voluntad y raciocinio. O sea, de un mono que no tiene voluntad y raciocinio, no puede surgir un ser, el hombre, con voluntad y raciocinio. Nadie da lo que no tiene. Lo que no tiene. Es correcto. Sí. Este es un ejemplo muy claro de la aplicación de esto, ¿no? Ahora, para cerrar con el tema del darwinismo, ya lo he mencionado en alguna ocasión. Bueno, pues además tendrían que haber muchas más coincidencias, ¿no? O sea, para empezar, tendría que ser no un mono. Tendrían que haber sido dos monos. Porque con un solo mono que se convierta en hombre, pues la especie humana no existiría. Pero además, ¿no? Tendría que ser en el mismo tiempo. Dentro de los miles de millones de años que tiene la Tierra, pues esos dos monos tuvieron que haber coincidido en esos miles de millones de años en la misma época, ¿no? Pero además, tendría que haber sido mono y mona. Sí. Porque si hubiera sido mono y mono, tampoco existiría la especie humana, ¿no? Entonces, con todo respeto, como decía Bora, pero el darwinismo es una estupidez, ¿no? O sea, el evolucionismo como teoría darwánica, vamos a decir así, ¿no? Bien. Ahora, evidencia, ¿no? Conocimiento de la verdad, mediante el uso de la razón, a través de lo evidente. ¿No? Evidente es algo que es cierto, que es claro, que es patente, y que no tiene la menor duda. Bien. ¿Sí? Certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. De acuerdo. Un ejemplo matemático, Tocayo. Si A es igual a B y B es igual a C, es evidente que A es igual a C. Exactamente. ¿Verdad? Así es. De acuerdo. Bueno, este, esto es más o menos un análisis de los elementos de la definición, ¿no? De filosofía. Pero, vamos a entrar ahorita, ya a verlo aplicado, ¿cómo voy a aplicar la filosofía, el raciocinio, el razonamiento y las evidencias para tratar de demostrar que Dios existe? A través de la deducción a la inducción. Así es. De acuerdo. Ahora, algo importante. Muchas personas creen que sólo aquello que es demostrable en un laboratorio es ciencia. ¿Sí? Sí. Este, y considero que esto no es así. Todo lo que es demostrable en un laboratorio es ciencia experimental. Sí. ¿No? La filosofía es una ciencia. Y es la madre de todas las ciencias. ¿Sí? Arriba de la filosofía solamente tenemos a la teología. Este, no vamos a hacer experimentos de laboratorio aquí, pero sí vamos a tratar de demostrar evidencias sobre la existencia de Dios. De acuerdo. Sí. Ok, pues arrancamos con el tema. Bien, me parece muy bien, Tocayo. Primera evidencia, ¿no? Y era uno de los, bueno, todavía no llego ahí. Vamos a ver algo muy lógico. Ok. De la nada, no puede surgir nada. ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo o no? De la nada, no puede surgir algo, ¿no, Tocayo? De la nada, no puede surgir algo. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. De la nada, no puede surgir algo. Es correcto, sí. Por lo tanto. Sí. Hay algo que siempre ha existido. Definitivamente que no pudo haber salido de la nada. Porque si en algún momento hubiera existido la nada, hoy no habría nada. ¿Se entendió? Si en algún momento en la historia, en el pasado, hubiera existido de la nada, hoy no podría haber ni personas, ni árboles, ni nada de lo que existe. Porque de la nada, no puede surgir nada. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Entonces, lo que no existe, no empieza a existir más que por algo que ya existe. Por lo tanto, todo lo que existe, debe de provenir de algo que ya existía. Y ese algo que ya existía, ¿verdad? Tampoco te puede decir al infinito. ¿No? ¿No? Entonces, ese algo que ya existía, vamos a decir, es lo que llamamos Dios. Por lo que podemos decir que Dios es el origen de todas las cosas. ¿Sí? De acuerdo. Ahora. Uno de los principios que mencionamos la semana pasada, era que a todo efecto, le precede una causa. Una causa, sí. ¿No? Y eso es evidente, quien lo niegue, pues, o es ignorante o... O es necio. O es necio, ¿no? Entonces, déjeme explicarlo de esta manera. Yo soy efecto de mis papás. Mis padres son causa de mi existencia. ¿No? Pero mis abuelos son causa de la existencia de mis padres. Y mis padres son efecto de la existencia de mis abuelos. Pero mis bisabuelos son causa de la existencia de mis abuelos. ¿No? Sí. Y bueno, resulta evidente que tampoco nos podemos ir al infinito. Ok. ¿No? O sea, tiene que haber... Un inicio. Un ser que sea la primera de las causas. ¿No? Ajá. Tiene que haber un ser que sea la causa de todos los seres humanos que existimos. Un ser que no provenga de otros seres. Porque entonces, pues, ya no sería la causa de todas las causas. Lo que me estoy haciendo decir, Tocayo, entonces, es que nuestra propia existencia es una demostración de que Dios existe. Claro. Ajá. Claro, si nos ponemos a razonarlo de esa manera, ¿no? Sí. O sea, si todos estamos de acuerdo en que es imposible irte al infinito. Y si te... O sea, ¿cuándo va a terminar la cadena, no? Sí. O más bien dicho, ¿cuándo es el inicio de la cadena? Tan sencillo como estudiar un poquito el cuerpo humano y ver la perfección con que funciona el cuerpo humano como para decir es producto de la casualidad. Salió de la nada. Sí. Es imposible pensar en eso. No se concibe, por lo menos en mi persona, no consigo eso. Claro. Entonces, a ese ser que es causa de todos y de todas las causas y que no es efecto de nada, ¿sí? Es el que le llamamos Dios. Para los que no vieron el programa pasado, una aclaración importante es que estamos haciendo el análisis y la demostración de Dios exclusivamente con la razón, sin entrar a temas religiosos. No estamos ahorita hablando de poniendo etiqueta de ninguna religión, ¿no? Bien. Ahora, vamos a pasar a hablar de los grados del ser. Ok. Eso va a estar interesante. ¿Qué quiere decir los grados del ser? Se existe lo caliente y lo frío. Sí. ¿No? ¿Cómo mides tú la intensidad o el grado de calor o de frío de las cosas? Bien, no lo puedo hacer de manera exacta con mis sentidos porque pueden mentir. Lo hago a través de un termómetro. Un instrumento que es capaz de medir el grado de intensidad que existe o de energía que desprende un objeto dado, por ejemplo, a través de un termómetro. Sí, Silvia, si tu pregunta la entendí bien. Ok. Se dice que algo está más caliente según se aproxima al calor supremo. ¿No? O sea, algo está más caliente en la medida que se aproxima al máximo calor, ¿no? Algo está más frío en la medida que se aproxima a un frío supremo, ¿no? Pero, de igual manera, el bien, la nobleza, la caridad, la bondad, deben de tener un nivel, un grado supremo. Sí, entre más cercano. Mientras más te aproximas a ese grado, eres más bueno, eres más noble. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Ese grado supremo de todas las virtudes que pueden existir es Dios. ¿Sí? Que lo es todo. Ahora, vamos a entrar a... voy a tratar ahora de entrar a algo un poquito ya más material. De acuerdo. Mi estimado Ariel, ¿pudiéramos publicar la segunda lámina, por favor? Listo. ¿Ya se está viendo? ¿Qué es lo que ves ahí? Porque yo no lo veo. No lo veo. Ok. Pues, espero que estén viéndolo en pantalla. Yo no logro todavía verlo aquí. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues, es el David de Miguel Ángel, ¿no? Este, una obra de arte magnífica, ¿no? Increíble, hermosa. Ok. ¿Podemos darle la siguiente lámina, por favor, Ariel? ¿Ya? ¿Listo? Ok. Ahorita deben de estar viendo un bloque de mármol, ¿verdad? Si yo les dijera que esa escultura del David se hizo solo al dejar caer el bloque de mármol desde una altura de 100 metros, ¿me lo creerían o no me lo creerían? ¿Qué opinan? ¿Podría pasar? Ariel, me menciona Alejandro que todavía se ve el David. ¿Cómo entras? ¿Sí se ve? Si tú ahorita, Ariel, agarras ese bloque de mármol, te subes al río, al hotel río, a la azotea y lo dejas caer, ¿crees que salga hecho el David? Por supuesto que no. ¿No? Sí. ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué no pasaría? Ahora, siguiente lámina. ¿Qué es la siguiente lámina? Ahorita todos debemos estar viendo la Monalisa. Creo que todos sabemos quién pintó la Monalisa, ¿no? Leonardo da Vinci. Otro gran genio de la humanidad, Leonardo da Vinci. Le damos a la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina, estamos observando una paleta con pintura, ¿verdad? Es correcto, sí. Ok, si yo les dijera que si agarro esa paleta de pintura y la estampo en un lienzo y retiro la paleta de pintura, va a quedar hecha la Monalisa, ¿me lo creerían? Por supuesto que no. No, no lo creerías. Es evidente que no va a suceder. Es evidente que no va a suceder, ¿verdad? Es evidente que no va a suceder. Ok. Siguiente lámina. En la siguiente lámina vemos un montón de fichas con letras, ¿no? Fichas de madera con letras. Siguiente, por favor, Ariel. Si yo les dijera que si agarro todas esas letras sueltas, las meto a un cubo, las mato y las tiro al piso, y salió este párrafo escrito, ¿me creerían? No. Todo este párrafo salió batiendo las letras y aventándolas al piso. Tampoco me creía esto, Cayo. No. Qué incrédulo eres. ¿Por qué no crees nada? Bien. ¿Y qué tiene que ver esto con Dios? Pues fíjense qué ridículos somos, ¿no? No creemos que si dejamos caer un bloque de mármol del río, se haga el David. No creemos que si agarra una paleta de pintura y la estampo en un lienzo, quede la Mona Lisa. No creemos que si agarro un cubo con letras y las aviento, salga el párrafo que les mostré. Pero sí creemos que el universo se hizo solo. Sí creemos que el mundo se hizo solo. Sí creemos que la naturaleza se hizo sola. O sea, vaya, vaya, tocayo. Ahora, una característica importante, y te cedo la palabra. ¿Qué tienen en común estos ejemplos que les acabo de compartir? La existencia del universo, la existencia de la naturaleza, nuestra existencia. ¿Qué tienen en común, tocayo? A mi manera de ver, puedo estar equivocado, tú me lo vas a decir. Las obras de arte y el mensaje que están viendo ahorita en pantalla llevan un orden, tocayo. Tienen un orden, tienen una armonía, y hay alguien detrás de ese orden y armonía. Entonces, aplicando lo que nos acabas de compartir hasta el momento, no puede existir orden y armonía en el universo y la naturaleza si no hay alguien detrás de ello. Correctísimo, exactamente. ¿Eso es evidente o no, tocayo? Total, absolutamente. ¿No? Por lo menos, yo llegué a deducirlo sin necesidad de que me lo dijeras. Totalmente. Y hago la aclaración que yo no había platicado contigo de este tema en el momento que lo estamos comentando. El factor común, como bien lo señalas, es orden. Orden. Es decir, para que exista el párrafo que tenemos aquí en inglés, tenemos que ordenar las letras en palabras. Es correcto. Las palabras en renglones, los renglones en párrafo. Para que exista la figura del David, pues, un pedazo de mármol, tenemos que, decía Miguel Ángel, yo nomás le quité lo que le sobraba. Lo que le sobraba, sí. Y, perdón, tenemos que diseñar, este, esculpir ese pedazo de mármol, ¿no? Para darle la forma que tiene, ¿no? La paleta de pinturas, las pinturas solas no sirven para nada. Tenemos que ordenar esos colores en el lienzo con la figura y la combinación de colores que se requieren para poder hacer esa obra de arte. Si me permites, perdón, sí, y sin querer entrar en temas religiosos, hay que tenerle también cariñito a lo que estás haciendo para que te salga con esa armonía. Claro. No nada más es echar plastas así, nada más. Hay que tenerle cariñito, hay que tener arte, hay que tener, este, talento para poderlo hacer. Hay que planearlo. Así es. Hay que, hay que, hay que tener una, una, un borrador primero, ¿cómo lo voy a, cómo lo voy a ejecutar? ¿Qué partes son las que voy a ir quitando poco a poco? Hay que meterle cariñito a eso también para que, para que llegue a ese grado de perfección que acabas tú de, de, de compartir, ¿no? Entonces, Tocayo, ¿en el universo existe orden o no? Por supuesto que sí, es un hecho. Bueno, tan existe orden que gracias a ese orden es que hoy en día podemos predecir con años de anticipación el paso de un cometa, por ejemplo. El Halley. ¿No? Sí. Los planetas, sus órbitas, ¿no? Sus distancias, pues, es la misma desde hace cuantos, miles de años, ¿no? Sí. Hay un orden en el universo. Las constelaciones, la forma de las estrellas es la misma. Ok. Bueno, todo orden, ¿sí? Este tipo de orden, hablando específicamente el orden del universo, está regido por leyes, que son leyes matemáticas. Las leyes matemáticas rigen el orden del universo. Sí. ¿Sí? Sí. Y gracias al estudio de estas leyes matemáticas podemos predecir muchas cosas relacionadas con el espacio, ¿no? Ahora, ¿cuál es el periodo normal de gestación de una mujer mexicana, Tocayo? ¿Cuarenta semanas, si mal no recuerdo? De una mujer francesa. También. De una mujer brasileña. También. De una mujer china. También. Ok. Eso es un orden. Sí. ¿Sí? ¿Por qué razón no la mexicana, su periodo de gestación es de una semana, la de la italiana es de cinco semanas, la de la francesa es de tres meses, la de la china de nueve meses? Entonces, porque hay leyes que regulan la naturaleza, ¿no? Y esas leyes son las leyes naturales. Entonces, veamos lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a lo que tenemos, que no lo valoramos, ni siquiera lo analizamos. Toda nuestra vida diaria está llena, estamos alrededor de un orden, el día, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos el mismo ciclo? Tenemos una ceguera de taller tal, acostumbados al ver siempre este mismo orden, que lo damos por un hecho. No lo meditamos. Exacto. No nos damos cuenta de las maravillas en las que estamos rodeados, y que hablan en todo momento de la existencia de un ser superior a nosotros. Así es, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ir deduciendo, ¿no? En donde hay orden, ¿sí? Necesariamente tiene que haber una inteligencia ordenadora. Lo acabamos de decir. El orden no se puede poner solo. Eso, sí. Me lo acaban de decir, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si yo dejo caer el bloque de mármol, no se hace solo el Miguel Ángel. No solamente lo acabamos de decir, lo acabas de demostrar. Exacto. Lo estás demostrando. Espero. Entonces, donde hay orden, tiene que haber una inteligencia ordenadora. Sí. Esa inteligencia no puede existir si no está en un ser. Tiene que haber un ser poseedor de esa inteligencia capaz de ordenar los elementos. Sí. ¿No? Sí. Bueno, esa inteligencia es tan grandiosa en la medida que el orden que establece es complejo. O sea, mientras más complejo es el orden que implemento, más grande debe ser la inteligencia para poner ese orden. Entonces, definitivamente, mientras más complejo es el orden, habrá ciertos grados en que yo ya no soy capaz de comprenderlo. Exacto. Tengo que evolucionar, tú lo dijiste hace un momento, progresar para ir entendiendo poco a poco cómo se, cómo las leyes que tú mismo acabas de comentar rigen ese orden en la naturaleza. O sea, actualmente, comprendemos muchísimas cosas que no comprendíamos hace 200 años, pero en 200 años más comprenderemos muchas más que no comprendemos actualmente. Y no por eso nos deja de haber orden, un orden que no entendemos en este momento. Es correcto. Ok, entonces, bueno, le voy a pedir a Ariel, este, estimado Ariel, nos apoyas, bueno, primero vamos a decir una conclusión, perdón, tocayo, conclusión, donde hay orden u organización, hay una inteligencia, ya lo mencionaba yo. Sí. Cuanto más complicado y perfecto sea el orden, mayor debe ser la inteligencia ordenadora. Construir un reloj supone más inteligencia que construir un barquito de papel, ¿no? Evidente. Entonces, ese Dios, ese ser, ¿no? Superior. Dios es ese ser poseedor de esa inteligencia ordenadora que puso el orden en la tierra y en el espacio, ¿no? En la naturaleza y demás, ¿no? Sí. En la siguiente lámina, ahora sí, por favor, Ariel, a ver si se abre una de las ligas. La que sigue, Ariel. Dice evidencia sobre la existencia de Dios y vino de unas ligas de YouTube. La que sigue de conclusión. Listo. Ya, ya está, Ariel. ¿Lo puedes compartir? ¿Sí lo escuchas, lo radioescuchas? Sí. Sí, tiene que aparecer el video. Sí, que le des clic a una liga para, para compartir el video. Pues bien. Me dices si, si, si puede, si no aquí lo proyecto. Un minuto, por favor. Sí. ¿Lo proyecto? Sí. Ok, permítanos. Muchas gracias por la paciencia de los radioescuchas. Bien, vamos a ver. ¿Te ha gustado este video sobre la fotosíntesis? Suscríbete al canal. Hoy amaremos haciendo clic en la foca. La pato de síntesis. Días de nuevas aventuras. Permítanme un minuto. Ok. A ver, tocayo. Este, es que se supone que sí hay internet, pero no me aparece el, el, mira. No aparece la, la liga. Ay, Dios mío. Hay que darle clic aquí. Un minuto. Ajá. No. Ay, Dios mío, perdón. Perdón. Mientras tanto, eh. Vamos a ver si ahorita se puede abrir. Ya abrió. Más que pase el anuncio. Es, es todo chato, cariño. Hoy aprenderemos la fotosíntesis. Se escucha. La fotosíntesis es un proceso que realizan las plantas para fabricar su propio alimento. En el proceso de la fotosíntesis, la planta transforma el agua, la luz solar y el dióxido de carbono en oxígeno. Las plantas absorben el agua y las sales minerales de la tierra por las raíces. Esta mezcla se llama savia bruta. La savia bruta pasa de la raíz al tallo y se distribuye por el resto de la planta a través de los tubos leñosos o silema, hasta llegar a las hojas. Las hojas captan el dióxido de carbono a través de los estómagos. Y es justo aquí, en las hojas, donde se realiza la fotosíntesis. En las células de las hojas encontramos los cloroplastos que contienen un pigmento llamado clorofila, que es el que le da el color verde a las hojas. Estos permiten captar la luz del sol. Con la savia bruta, la luz del sol y el dióxido de carbono, se realiza la fotosíntesis. Proceso por el que la savia bruta se convierte en savia elaborada y se distribuye por el resto de la planta a través de los vasos liberianos o floema. Es en este momento cuando se expulsa el oxígeno. Recuerda que las plantas realizan la fotosíntesis solo durante el día, ya que necesitan la luz del sol. No confundas la fotosíntesis con el proceso de respiración de la planta. Las plantas respiran durante todo el día, toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Las plantas son fundamentales para la vida en el planeta Tierra. Gracias a ellas, el aire se limpia y podemos respirar aire puro. Así que ya sabes, nunca olvides cuidarlas y respetarlas. Muy bien. ¿Te ha gustado este video sobre la fotosíntesis? Suscríbete al canal de Esmael Alen haciendo clic en la foca. Bien, pues, ¿qué les pareció el video? Como vimos, Tocayo, al ver el video de la fotosíntesis, pues, nos damos cuenta que es toda una fábrica de oxígeno, ¿no? Las plantas son toda una fábrica de oxígeno. Así es. ¿Esa fábrica se haría sola, Tocayo? No lo creo. Como dijera alguna persona que conocí, la evidencia me indica lo contrario. Así es. Y bueno, tenemos muchos ejemplos más. Tengo aquí otro video que es maravilloso también. Bien, déjenme ver si lo podemos abrir rápido. Espero que sea este. Este es. Vamos a ver, Tocayo. El diseño de UX UI se ha convertido en una de las profesiones más demandadas por las grandes empresas del mercado. ¿Querés hablar? Los ojos, al igual que una cámara de vídeo, nos permiten ver el entorno que nos rodea. ¿Ahí se ve, Ariel? La cámara de vídeo quedan registradas en una cinta. En las personas, son almacenadas y procesadas en el cerebro, pudiéndose integrar con el resto de sentidos. Antes de llegar a la retina, los estímulos luminosos deben pasar a través de una serie de estructuras y medios transparentes. La primera capa transparente es la córnea, que cierra la cámara anterior del ojo. El iris actúa como el diapragma de una máquina fotográfica que regula la cantidad de luz que pasa por la pupila. El iris puede tener colores muy diversos. El cristalino es una lente convergente constituida por láminas, unida por ligamentos a la segunda capa del ojo o coroides. Por la acción de los músculos, el cristalino puede acomodar su forma para permitir el enfoque de una imagen invertida sobre la retina. Las variaciones del tamaño del cristalino y del diámetro pupilar es lo que nos permite enfocar objetos a distintas distancias del campo visual. Las personas que sufren niopía tienen problemas para ver de lejos, porque la imagen de los objetos se forma antes de la retina. Por eso, deben acercarse más al objeto para hacer coincidir la imagen sobre la retina. En la hipermetropía, sucede lo contrario. Las personas ven bien de lejos, pero mal de cerca, porque la imagen se forma por detrás de la retina, y por eso deben alejarse del objeto. Estos defectos pueden corregirse mediante lentes artificiales, gafas o lentillas que se colocan por delante de la lente violónica. Bien, lo interrumpimos por cuestión de tiempo y lo más importante que yo quería compartir, creo que ya lo vimos. Como nos dimos cuenta, el ojo humano es una maravilla. Es una cámara fotográfica mucho más precisa que cualquier otra cámara. ¿Quién me puede decir que una cámara tan exacta y tan compleja como lo es el ojo humano se hizo solo? No, es que se hacen solos. Entonces, tiene que haber alguien creador, causa de todas estas maravillas, causa de todos estos procedimientos, por decirlo de alguna manera, Tocayo. Sí. Pero como son gratis, no los valoramos. Como los damos ya por hecho. Los damos ya por hecho. Sí, sí es. ¿Cierto? Bien, pues este... Ya para cerrar, en los últimos minutos, cabe comentar que... El ordenamiento de las cosas, entre el universo, la naturaleza, etcétera, por sí solas, Tocayo, son evidencias sobre la existencia de un ser poseedor, de una inteligencia capaz de crear y poner este orden. Entonces, vamos a decir que Dios es un ser inteligente capaz de establecer el orden de todas las cosas que hay en el universo y en la tierra. Ok. Bien. Y en resumen, ¿no? Evidencias sobre la existencia de Dios. Ya dijimos uno, de la nada no puede surgir nada, por lo tanto, hay algo que siempre ha existido. A todo efecto, le precede una causa. No podemos irnos hasta el infinito con la causa de otra causa, de otra causa, de otra causa. Tiene que haber un ser que sea la causa de todas las causas, la causa primera de todo lo que existe. Ese ser es a lo que llamamos Dios, ¿no? Y bueno, como colofón para nuestro siguiente tema, había un principio filosófico que decía, nadie da lo que no tiene. Sí. ¿No? Ya lo hemos comentado, sí. A partir del siguiente lunes, vamos a entrar ahora a analizar la existencia del alma. Bien. Sí, del alma humana. Un tema sumamente importante. Ahora, nadie da lo que no tiene. Si el ser humano tiene voluntad y raciocinio, tuvo que haberlo recibido de un ser que también tenga voluntad y raciocinio. Buen punto, sí. ¿No? Ya fue. Ese ser es Dios, ¿no? Bien. Y pues, cerramos con una definición que su amigo hizo, ¿no? Su servidor hizo, es una definición de Dios que elabore con base a lo que vimos y estudiamos en estos dos programas. Bien. Dios es un ser poderoso, eterno, porque no tiene principio, ni va a tener fin, e inteligente, que es causa de todo y no es efecto de nada. Origen de las perfecciones de todo orden que se encuentran en todas las cosas que ha hecho la naturaleza y ha puesto en ella de manera ordenada esas leyes tan maravillosas que rigen su funcionamiento. Pues, muchísimas gracias, Ariel, gracias por el apoyo. Ahora sí que fue un día difícil para Ariel. Gracias, Ariel, por tu apoyo. A ti, Tocayo, por compartirnos todas estas evidencias sobre la existencia de un ser superior a nosotros. Esperamos o espero con ansias el próximo programa para seguir platicando sobre la existencia de Dios, pero ahora también del alma. Y bueno, una disculpa. Esperemos que para el siguiente programa ya pueda hacerse la proyección directamente desde Controles. Controles.